A la cruz de Cristo Débil, pobre y ciego soy Mis riquezas nada soy Necesito salvación Cristo a ti mi todo doy Tiempo amigos cuánto soy Cuerpo y mente tuyo son En eterna posesión Tu promesa es mi salud En tu sangre hay virtud Pecador me siento hoy Pero en Cristo salvo soy Yo confío en ti Señor Mi bendito Salvador Y me postro ante tu cruz Salva o salva de Jesús Salva o salva de Jesús Salva o salva de Jesús